bueno ya hemos empezado oficialmente la serie de kiss comedy within por fin nos han matado a uno bien nada tenemos uno menos una putada pero sigo sin poder hacer gran cosa tres días para investigar mi investigación no puedo construir ni comprar una mierda ha aumentado el pánico en algún sitio dejarme volver a mirar la situación que no me acuerdo de las cosas en australia no les caigo bien por algún motivo sudamérica sigue yendo cómo va y nada más puedo construir instalaciones espérate me dio una instalación nueva yo también generador de energía nada también satélite medio en talleres que no voy a hacer ahora mismo puedo seguir excavando no voy a construir el ascensor ahora mismo es tontería no sé por qué ni siquiera lo he pensado cuesta como 50 o algo así no tengo el dinero voy a acabar voy a dejar por lo menos habilitado todo el primer piso para construir cosas y cuando tenga el dinero y me dejen construir las cosas ya las construiré sobre todo cuando descubra las los las salas de que construir buscar actividad tres días tres días dos días que es esto sudáfrica que te pete en sudáfrica un momento no tiene un momento espera un momento sudáfrica no lo siento sudáfrica me caes súper bien es que sí que es cierto me van a dar 200 y me cuesta 37 crear un puñetero satélite verdad déjame unos días y te lo mando vamos primera mañana en tu despacho tienes el satélite sobre tu mesa donde se construyen esas cosas porque así que me interesa además brasil que estoy haciendo un satélite por favor y rapidito 20 días cuánto queda para finalizar el mes mierda 20 días de satélite sudáfrica joder la que me han liado pues va a ir justo la cosa a por esto se me ha olvidado visitar el mercado gris tengo nada que vender vale pensaba que algún ordenador de bordo cuando caen los los ovnis y todo eso suele haber algún ordenador de a bordo o alguna fuente de energía rota o algo así que no vale para nada sirve para vender nada más y y no así que busquemos actividad bien hemos terminado algo por fin me está diciendo que hemos de arriesgar las vidas de nuestras tropas sólo por traernos a una de esas cosas viva sí sin un espécimen vivo me temo que hemos llegado a la cúspide de lo que mi equipo es capaz de lograr y cómo sugiere que lo hagamos doctora la autopsia que acabo de practicar confirma que la fisiología de los alienígenas es bastante similar a la nuestra una corriente eléctrica muy concentrada y suministrada a corta distancia provocarían capacitación neuromuscular interrumpiendo a corta distancia y qué pasa si no funciona en serio cree que vale la pena correr el riesgo lo creo no conocemos a nuestro enemigo cómo podemos esperar de tener algo que no comprendemos si conseguimos capturar viva a una de estas criaturas a lo mejor podríamos comunicarnos con ella e interrogarla averiguar qué es lo que quieren desde donde actúan si en mi opinión esa posibilidad compensa todos los riesgos puedo construir una instalación lo bastante segura como para contener a nuestro prisionero pero no sé cómo podríamos comunicarnos con él no se preocupe yo me encargo de acuerdo hablaré con el comandante vale bien ya hemos completado esto ahora creo que va a volver a hablar la tía esta o sea que o tal vez no por lo menos puedo construir con tensión alienígena que puede que lo haga ahora vale bien puedo hacer más cosas me gustaría hacer las autopsias porque son bastante importantes pero antes creo que voy a construir lanzar con 17 días no hostia puta porque esto todo todo es lento porque no tengo nada más que 4 o 5 estúpidos científicos vale pues lanzar con vamos a hacer lanzar con diversas aplicaciones potenciales seguro que el equipo científico está impaciente por comenzar le avisaré en cuanto tenga algo interesante que informar estupendo yo mientras voy a construir la sala nueva que puedo hacer esta es la zona de energía así que este es un buen sitio construyamos la contención alienígena no puedo me falta dinero no puedo vender nada vámonos de acampada la culpa de todo la tiene el satélite no metí en el presupuesto ese satélite y como no como termine la oferta en teoría el satélite se va a construir antes que la sotitud de áfrica con un poco suerte cuela con un poco suerte cuela pero creo que hay traslado de tres días o algo así o sea que me la van a liar los africanos pero bueno no hay hola alienígenas comandante estamos recibiendo una transmisión del consejo esto es peor que te vengan alienígenas es mucho peor hola hombre mira ese dinero me viene bien nuevo francotirado sargento bien los informes indican que un funcionario de la ONU y sus colaboradores bla 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 hay un VIP atrapado en algún sitio hay que rescatarlo excelente estamos ansiosos por ver sus progresos oh no tengo una recluta por qué y tú eres la pesada la otra pesada francotirador sigues gravemente herido por tres días no que bien que bien que bien voy a buscar un sustituto no tengo a mis mejores soldados en el caso y hay que rescatar un VIP y van a venir hombres delgados eso es un spoiler van a venir hombres delgados que bien voy a ver a quién puedo poner en el caso alguien con bastante voluntad y que sea prescindible no no sé ya veré a quién sea el primero que salga tú adelante a ver y bueno y modificaré el traje de la tiesta vale ya está le he puesto al nuevo por cierto preséntate mustafa raham le he puesto el botiquín haremos lo que podamos con los recursos que tengamos tiene buena voluntad si no muriera estaría bien sería una si te vuelves a salto además o sea apoyo rellenamos un hueco ahí que tengo que me ha surgido en la última misión sin presiones dios santo odio esta misión le he puesto el traje rojo a esta sin de la historia sin del comunicado vamos a por ellos adelante sin temores nave de descenso en destino que misión es nos dirigimos a china en la próxima operación estamos en japón no nos gustan los chinos no el puente no odio el puente porque tenía que ser el puente todos mis soldados van a morir todos y cada uno de ellos el funcionario de la ONU Peter Van Dorn y su comitiva se han visto envueltos en una explosión que ha dañado un puente cercano y hemos detectado fuerzas hostiles que confluyen en esa zona necesitamos que confirmen que el señor Van Dorn sigue vivo y que lo rescaten antes de que la zona quede totalmente infestada nuevo objetivo recibido si bueno esta misión ya la hice en el primer juego tengo que ir a hablar con este tonto el VIP va a estar por aquí siempre está por aquí creo que además por aquí me va a salir un hombre delgado voy a tener que andar tengo dos asaltos no tengo una mierda de rango bueno vamos a hablar contigo directamente no va a salir ningún alien por aquí esta misión creo que siempre es igual se fue corriendo en busca de uno de nuestros hombres a los que alcanzó la explosión cuando esos monstruos atacaron el puente mira, en nuestro estado no podemos encargarnos de esas cosas si encontráis a Van Dorn os acompañaremos al avión bien, yo busco a Van Dorn esta misión creo que siempre es igual o casi igual es la primera misión de rescate que te dan y no hay mezcla ni hay nada voy a colocarme voy a colocarme en el sentido más estratégico de la palabra puedo hay sitio para mí no veremos aquí a alguien que demonios tira no veas a nadie bien y tú nuevo eh que se corre corre por tu vida lo bueno es que tengo una pesada tal vez pueda bombardear a los enemigos desde aquí veré algo lo más probable que sí tú quédate en guardia tal vez los hombres delgados que como tienen cuatro de vida las granadas ya no van a empanar muévete aún no hay nadie ahí quédate en guardia no no voy a separar al grupo vean tengo mi objetivo está a la izquierda a la derecha voy a ir a la derecha a todos sin pensármelo mierda puede llegar un paso más ¿no? por aquí no veas a nadie porto el mustafá habla en español porque no es tanto los idiomas creo que griego no me he fijado en la en la bandera quédate en guardia ahí sin ver nada aquí me va a salir es que estoy seguro que va a salir un hombre delgado pero vamos tenía que haber dejado a ti que tenías más rango que la escopeta no o sea estoy seguro pero tú eres tonta quería señalar al otro no tenemos no tenemos no tenemos prisa no tenemos prisa a nadie la he liado voy a reg... un momento llegas hasta ahí adelante sí bien aunque tal vez esta puede disparar misiles pero el hombre delgado se va a esconder nada este turno como si no hubiera ocurrido porque quería mover a esta tía quitarla del medio y no le apetecía no estaba en sus planes a ver fuera tú aquí eso es en guardia directo tú Robertson no no tú te vas a quedar ahí a salvo vamos a ver si hay alguien hombre un hombre delgado siempre está en el mismo sitio esta misión la hice en la partida de prueba hace unos días y ese tío siempre estaba ahí y este tío siempre está aquí lo cual quiere decir que al final de la misión aquí hay dos dos sectoides vaya esta misión no es generada aleatoriamente ni de coña pero bueno vamos a quedarnos en guardia todos en amor y compañía no tal vez tendría que haber movida hasta delante no sé por qué no movida hasta delante pues aquí mismo o sea parece que por no le disparamos un poco para demostrarle que no tenemos miedo todo lo contrario a ver no vuelvas y sobre todo nada no he vuelto este puente es una mierda ves todo esto espacios en cobertura es súper divertido no puedo no correr a través de esto lo cual me jode me jode débilmente voy a dejar a mi gente aquí peligro cercano delante ahora me va a empezar a spamear el tío este ahora voy a los de lejos que puedan cubrir que se queden lejos pudiendo cubrir y tú pues tendremos que venir aquí a lo loco mis dos asaltos ahí delante claro que sí hombre mira una cobertura intermedia extraño es que puede volver a subir en cualquier momento el hombre delgado y no me gustaría que lo hiciera y no lo está haciendo bien no es justo pero la vida es injusta de hecho creo que el hombre delgado debe estar contigo por ahí no sé como no lo has visto ya ni él te ha visto a ti habríamos fracasado la misión ya si esto no fuera si el desencadenador no se activara nada más que cuando te vieran cuando vea yo cuando te vea yo a ti nuevo 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 ojalá pudieras disparar ahí o sea ojalá pueda dejarte en guardia aquí pero no puedo bueno deberíamos asomarnos yo creo que no puedo volver vamos a asomarnos quiero tener visión no ha sido una buena idea ahí está el hombre delgado está con el objetivo ahí están charlando de sus cosas no puedo correr y disparar para allá ¿a quién estoy flanqueando al hombre delgado? 84% de acierto coño es tentador pero antes de eso tengo otro tío aquí que puede correr y disparar ¿verdad? ajá no tan ajá hombre pero puedo correr y disparar para acá lo cual sigue sin ser buena idea espérate un momento nena ¿tienes granadas? ay uy casi espera creo que nos podemos librar de un problema muy grande en un momento con un movimiento muy sencillo que podemos practicar desde casa vamos a ver apúntale a los dos por favor acierta por favor que no se te desvíe que la tenemos mira que bien mira que bonitas las granadas mira que bonito el hombre delgado mira que no tan bonito los dos tíos que va a ver aquí en guardia arriba ah estúpido hombre delgado ya volverás me está viendo a esta tía ah no puedo no puedo tengo que matarlo tiene que morir solo puedo tengo que hacer el suicida a esta posición que el coche me cubra sabes algún alguna oración o algo porque nos toca rezar como no lo mates despídete del mundo está en guardia él no contaba con eso ay au au otra vez querías buenas podéis marcharos querías unas semanas de baja no pues creo que te has ganado 100% de acierto como me gusta ese número hasta luego casi ha merecido la pena el problema es que ahora mismo tienes una diana en la cabeza que te está apuntando desde aquí arriba y esta cobertura no te va a valer sabes porque no es cobertura ni es nada estás siendo flanqueado por dos alienígenas mi británico va a morir no hay absolutamente nada que pueda hacer para evitarlo nada de nada a no ser que lástima podemos hacer fuegos artificiales pero pero nada más nunca sale todo como queremos vamos a ver aquí ni siquiera voy a ver a esos alienígenas yo creo vamos a ver si es del coche no en guardia bueno si si no los veo que más da bueno vamos a ver como matan a mi británico británico ah se están yendo se han ido hombre mira que bien tío estoy a tu puto lado no has visto al hombre delgado que ha muerto a tu lado un poco de respeto si estoy pisando el círculo casi vamos eso no lo hemos visto ya tú agacha la cabeza lo primero pero nunca había visto indumentaria parecida comandante deberíamos llevar al VIP hasta el sky ranger lo antes posible me gustaría pero estoy pensando en múltiples ventajas de matar a estos dos alienígenas hacia arriba o salir corriendo como un valiente tú te vas a quedar en guardia no es que vayan a aparecer por aquí mi granada llega a algún sitio no los veo a los alienígenas me da igual ¿quién tenía el botiquín el nuevo? a lo mejor podríamos intentar curar a nuestro compadre antes de eso ah esta tiene escopeta puedo intentar hacerles la envolvente voy a intentar hacerles la envolvente con esta tía a ver si con correr y disparar puedo matar a uno ahí tenemos a uno por lo menos lo veo ya tú tus cohetes ¿cómo van? y no llega por nada el otro alienígena estaba por ahí atrás pero no sé dónde creo que voy a curar voy a curar al británico si podemos salvarle la vida no estaría mal no puedo curarle este turno pero el siguiente se ha visto alguien durante un momento o sea que debe estar por aquí atrás ah tú mujer me falta moverte a ti este parece un buen sitio para quedarnos en guardia o a lo mejor verle o a lo mejor verle no era a ti el que te quería ver lo malo es que tú me vas a poder disparar tú me vas a poder disparar 5 de vida solamente voy a resguardarme ahora mismo ahora mismo estoy en cobertura completa ahora mismo estoy como en cobertura completa se supone es la idea se están chetando cosa con la que contaba pero ya sé dónde estás desgraciado oh oh está yendo por mi asalto no contaba con eso no 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 presa del pánico no presa del pánico no presa del pánico no dispares no dispares al bip no dispares al bip no dispares al bip no dispares eso no es el bip menos mal no es la primera vez que algún estúpido novato presa del pánico mata al bip tres tíos presa del pánico por eso la medalla esa de ni siquiera ha muerto nadie solo le han disparado solo le han solo le han acertado joder que ah melodramáticos de la hostia que sois te puedo te puedo sí creo que creo que voy a tocarte los huevos un rato será el único momento que puedo hacer este turno pero lo pienso aprovechar te han dicho alguna vez que eres un desgraciado hijo de puta pues que lo sepas no has hecho lo que acabas de hacer odio esta misión 70% de crítico no hace crítico hace el mínimo daño posible que pueda hacer la escopeta un momento tú tú no eres presa del pánico tú no eres presa del pánico pensaba que sí eras presa del pánico no puedo correr y disparar tengo dos de vida no puedo no hay forma humana de que mate a este tío o sí puedo recular si todo va mal por dios el lanzamiento de granada de tu vida esta es para para las finales es tu turno y necesitas acertar este home run por amor de dios acierta la ganada yuhuuu USA o gran bretaña lo que sea cuidado oh que folla gracias soldados por entrar el pánico a todos ha tenido que venir aquí el veterano a salvarnos el culo y tú quítale las puñeteras balas de fogueo a la escopeta la broma estaba bien en la base pero aquí ya no nos estamos jugando el pellejo parece que no 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 estás viendo la gravedad de la situación ah que miedo he pasado vale vamos a huir pero totalmente ahora tú no te tienes que separar de mi gente espero tener otra oportunidad de darle su merecido a estos malnacidos se los debo a mis hombres nos vamos a poner por aquí porque esto no ha terminado aún faltan más hombres delgados estos dos eran los fáciles de matar lo uno que estaban en terreno estaban en terreno ventajoso de la hostia tú necesitas que te parcheen un poco cúrale ya que esto no va a servir para revivir ni de coña cúrale bastante nos hemos librado ya tú vive te vas a sacar una semana de baja pero pero podemos estar vivo esto no va a explotar ¿verdad? no va a explotar ningún coche todos están explotados o están bastante bien salvo por los parches verdes pero está bien tú novato a ver si no nos entra el pánico tan a menudo muévete me gustaría moverte pero no me sale el indicador de mover ¿por qué no me sale el indicador? qué coño qué raro ¿eh tú? ¿puedo? ¿hola? ah es que se ya gastó todos los movimientos es este el que no había gastado los movimientos ya decía yo que fallaba algo pues no te puedo mover a ningún sitio que sea medio bueno te puedo dejar en guardia por si cuela pero creo que los alienígenas saldrán más arriba voy a mover la cámara porque esto es ridículo a ver ahí tú estás prácticamente muerta pero si el siguiente turno le vas a poder lanzar un misilazo a alguien y eso es lo que me gusta de ti que hacen las cosas con extrema brutalidad van a bajar hombre delgado como ya predije porque esto ya pasó en la primera serie se pone en guardia también tú no lo has visto caer no ah tú sí ah no si eres tú la cámara ha hecho un giro muy raro hombre mira que bien mira que bien digo no lo ha visto caer pero sí se lo ha visto caer solamente que se estaba tomando su tiempo el juego para pensárselo bien 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 podemos tenemos el beneficio de elegir ¿dónde situarnos? pues la asalto va a tomar el terreno más adelantado que pueda tú eres el tío al que hay que salvar nos van a cubrir la retirada los alienígenas apoyo necesito a alguien que se quede en reacción este sitio lo he ocupado ya pues ahora mismo me acabo de joder porque la tía esta no la puedo poner en ningún sitio bueno para para reaccionar a nada no hay coberturas en este puñetero mapa lo que me fastidia un poco no puedo ponerla más cerca de donde está como mucho lo que sí que puedo hacer es ponerle en un sitio bueno para que en el siguiente turno les meta un misil por el culo a esos hijos de puta que es una idea también bastante atractiva y tú pues por aquí atrás siempre que nos resguardemos estará bien la cosa digo yo a ver alienígenas que se van a poner en guardia porque todos los turnos es igual salvo cuando no lo hacen ¿por qué no han salido más alienígenas? vale esto no entra dentro de mis planes yo que estaba todo orgulloso de que podía ver el futuro en esta misión las cosas pintaban mal tal vez no lo habría contado si no hubiesen aparecido ustedes dos de vida tal vez no te voy a mover la primera por si acaso bueno voy a elegir esta cobertura de aquí lo más adelante que pueda no hay alienígenas se les ha olvidado aparecer esta vez y eso me parece estupendo y maravilloso no me voy a quejar tú te vas a quedar en guardia porque siempre bajan hombres cercados que se quedan en guardia el primer turno si me quedo yo en guardia antes les hago la contra tú nuevo este pasa un buen sitio es cobertura completa ¿no? eso no es cobertura ¿qué cojones he hecho con...? bueno da igual si no lo muevo no pasa nada pero vaya gilipollet acabo de hacer tú tú te vas a quedar aquí detrás del camionaco sin problema ¿verdad? manténganse en alerta extraicuno hay fuerzas hostiles a punto de llegar a su posición aquí están les ha costado llegar ¿lo has visto? has tenido que verlo no sé si acertarás pero si aciertas me hace un favor hombre no estás fallando ni una hija de perra salvo cuando te entra el pánico y se lía parda vale no tengo o tal no, no tengo no tengo la ventaja de poder correr y disparar sin que me acierten los tú soldado podías ayudar un poco ¿no? no ya lo suponía bueno pues le estoy flanqueando con este oye si cuela cuela ya que no estoy en la cobertura por error mío es mejor que lo matemos ¿por qué estás con la pistola alma de cántaro? te cambié para terminar un turno porque el juego no había un momento tú aún puedes disparar ni de coña creo que vamos a reventar cosas sí suena bien el lanzacohetes sí que se puede desviar mejor no lo hago la granada no suele desviarse que yo sepa no sé si se podían desviar o no solamente los el lanzamisiles y estaba confundido vamos a reventarle no hay ninguna consecuencia lo matamos y somos felices para siempre ya está estupendo tú puedes refugiarte aquí si te parece conveniente ahora algún coche más va a reventar este coche será mejor no acercarme a ese coche voy a ir yendo por aquí por ejemplo no le sale más alienígenas así que en realidad creo que ya puedo ir directamente al objetivo ese coche no había visto que iba a explotar este sí bien no ha muerto nadie es todo un logro un momento espérate un momento no ha muerto nadie en esta misión y ha ido como el objeto de mal pues vamos para adelante ahí no hay zona segura para venir creo que ya no salen más alienígenas pero solo por si acaso en guardia todo el mundo en todo momento como salgo un alienígena aquí directamente va a matar a mi hija vamos a movernos aquí y vamos a agachar la cabeza solo por si acaso tú soldado no hagas nada ya me encargo yo quien es este ah la del otro lado protégeme al VIP anda por dios que voy a ganar un francotirador de nivel 3 básicamente eso me viene estupendo vale tú VIP agacha la cabeza y corre por dios corre bien no esperaba que fuera que fuera a salir esto tan digámoslo entre comillas bien salgo porque dos tíos han perdido el pánico menos mal que al inglés ha conservado la compostura si me da una medalla te la doy inglés ahí queda eso me ha salvado el culo de una manera que no puedes creerte academia oficiales necesitaba eso urgentemente dos semanas de descanso había previsto un par de semanicas que bien no y pagaos porque ha sido herida durante la labor durante la acción sargento hay que llamarle de usted y todo bien reflejos relámpago o cosa que no es reflejos relámpago reflejos relámpago la voluntad te la han hecho un poco polvo en esta misión me parece no espérate tú tenías voluntad de mierda oye pues mira vas subiendo buen trabajo reflejos relámpago para ti no pueden nunca acertarte con disparos de reacción si se quedan en guardia te la suda esto es no es nada que si te quedas en guardia no te la sude entonces da igual puedes hacer más daño si estás en correr y disparar y cercano o alguna pollez me da igual no es no es lo de no es la ventaja buena no es no es reflejos relámpago y tú eres pesado por qué no por qué no apoyo que tienes en contra de los apoyos que te han hecho los apoyos muchos pesados tengo yo aquí pero bueno puedo hacer autosia hombre delgado estupendo y maravilloso nueva francotidado sargento mucho mejor dinero 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 que probablemente gaste el próximo día y así lo organizo al principio cosas de comprar al segundo cosas de matar mejor organizado qué os parece bien estupendo a mí también pues nada nos vemos el próximo día con más muertes o tal vez no tantas más alienígenas eso seguro hasta luego